Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Sí, hace dos mil años, Dios mismo, el Hijo de Dios, vivo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y habló nuestro lenguaje, concretamente el arameo, aunque parece que Jesús también conocía el latín, el griego. Bueno, conoce todo, pero bueno. Y utilizaba las mismas palabras que utilizábamos nosotros. Es decir, que le podíamos entender a Dios cuando nos hablaba. Sin embargo, esto es compatible con decir que a Jesús le entendemos, porque habla con nuestras palabras, pero al mismo tiempo no le entendemos, porque habla con un lenguaje que nos supera, que nos desborda. Y porque nos dice cosas que no somos capaces de entender. Y a día de hoy, seguro que a ti y a mí nos pasa que no entendemos el lenguaje de Dios. Que hay cosas que nos dicen, esto no puede ser, esto no puede ser del plan de Dios, porque se escapa a mi lógica, porque no cabe. Estoy hablando en el fondo del problema del mal en el mundo, la existencia del pecado en el mundo, el sufrimiento. Es muy frecuente que nos suceda que no lo entendemos, que nos revelamos. Fíjate que en el Evangelio de hoy hay un momento en el que los apóstoles dicen lo siguiente. Ellos no entendían este lenguaje. Era tan oscuro para ellos que no alcanzaban a comprenderlo y temían preguntarle sobre esto. Los propios apóstoles se dan cuenta de que no entienden el lenguaje de Jesús. Jesús entienden las palabras por separado, pero las palabras juntas dicen, pero esto que está diciendo es incomprensible, no cabe en mi cabeza. No cabe. Y en este caso no se atreven ni siquiera a preguntar, porque casi como que prefieren no saber. Lo que Jesús les ha dicho y que ellos no comprenden es lo siguiente. Grabad bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. No entendían este lenguaje. Esta es una de las tres veces que tanto en el Evangelio de San Mateo como San Marcos, este es de San Lucas, Jesús predice la cruz, que va a ser entregado, que va a ser crucificado. Y no lo entienden. Sí que entienden perfectamente la multiplicación de los panes y los peces que ha precedido a estas palabras. Entienden también la curación de un epiléptico, que es justo inmediatamente antes. Pero este lenguaje de la cruz no lo entienden. El lenguaje del sufrimiento no lo entienden. Y tú y yo vamos a reconocerlo. Tampoco lo entendemos muy bien, ¿eh? Pero sí que podemos tener alguna lucecita para poder entenderlo. Y sobre todo, para poder caminar el mismo camino de Jesús. Es un camino de gloria y de cruz. De cruz y de gloria. En el Calvario está la cruz y la resurrección en el mismo sitio. Donde murió Jesús, resucitó. Donde fue asesinado, fue elevado al cielo. Bueno, al cielo. Fue en ese momento a la tierra. Luego ya fue la ascensión del Señor unos días después. Pero vamos a detenernos en esto. El sitio de la cruz es el sitio de la gloria. Mira, el lugar de tus cruces y de mis cruces, piensa ahora en ellas. Es el mismo lugar de la gloria, si es que se repite en tu vida y en la mía, la vida de Jesús. El lugar de la cruz es el lugar de la gloria. El mismo. El Calvario es luz y el Calvario es sangre. Donde se sangra, se es glorificado. Lo entenderemos esto. Vamos a ir al Calvario. Vemos a Jesús en la cruz. Jesús, te estoy viendo colgado en la cruz. Muriendo. Entregando tu sangre. Entregando tu vida. Y a los pies de la cruz vemos a los soldados romanos que le han escupido. Vemos también a los mismos soldados que le han flagelado. Y que le han golpeado en el camino del Calvario. Con el látigo para que se levante del suelo. Que le han puesto encima la cruz. También vemos al pie de la cruz a algunos curiosos que simplemente están disfrutando de ese espectáculo. Y quizá algunos hasta riéndose. Diciendo, fíjate este, cómo ha acabado. Vemos ahí en burra algunos jerifaltes del templo con su mirada displicente. Y viendo que todo está de acuerdo. Y sonriéndose por dentro como diciendo, mira, lo hemos conseguido. Ya nos hemos quitado de en medio a este elemento que no hacía más que distorsionar en el templo. De romper la unidad. De faltar a la unidad del templo. Y que eso es como el mayor delito. Y hemos conseguido quitarlo de encima. Y también vemos, no los vemos, pero están por ahí los demonios. Como frotándose las manos. Comprobando cómo han tentado a todos estos soldados, a los fariseos, a la gente del pueblo. Los han tentado para que se dejen llevar por su ira, por su venganza. Y poder crucificar a ese hombre que les estaba molestando terriblemente. Bueno, pues todo esto a los pies de la cruz. Jesús lo está contemplando. Todos esos pecados. Jesús los está contemplando. Y ojo, son pecados. Son pecados que han llevado al mismo Jesús a la cruz. Y desde la cruz, Jesús está ofreciendo al Padre sus sufrimientos. Y el Padre convierte esos sufrimientos en, voy a utilizar una palabra incorrecta, en energía, en gracia. Para poder perdonar los mismísimos pecados que han llevado a Jesús a la cruz. Es impresionante esto. Pero los pecados que condenan a Jesús son perdonados por un Jesús condenado por esos mismos pecados. De tal manera que da la impresión de que dentro del proyecto de Dios Padre entran esos pecados. Dentro del proyecto de Dios Padre está la permisión de que los demonios tienten, tienten y provoquen incluso un mal que va a conseguir un bien mayor. Que va a conseguir redimir no solamente los pecados de los que han acusado y condenado a Jesús, sino los de toda la humanidad. De tal manera que donde estuvo el pecado, en el Calvario, y estoy pensando ahora en los pecados del Calvario, abundó la gracia, abundó el perdón, abundó la misericordia de Dios. Nada, nada, nada se escapa al plan de Dios. Nada, ni siquiera tus pecados. Ni siquiera nuestros pecados, ni los míos tampoco. Nada se escapa a su plan. Esto cuesta trabajo entenderlo. Porque dices, ¿cómo va a formar parte de ese sufrimiento, esos pecados? Ya, pero ellos no entendían este lenguaje tan oscuro para ellos. Pero si lo vemos en el Calvario, vemos que la lógica de Jesús sobrepasa por todos lados. Y que su amor y su misericordia es tan grande que incluye, dentro de su proyecto salvador, de su proyecto luminoso, entra también la oscuridad del pecado, precisamente para disolverlo. Y no está fuera. Dices, es que no, ya está. Tú me condenas a la cruz, pero es que yo te voy a salvar. Y ese pecado sirve para poder arrancar muchísimas más gracias desde la cruz. Caber, sinceramente, creo que no cabe muy bien en la cabeza, ¿eh? Pero es así. Y tus pecados y los míos, tus sufrimientos y los míos, las heridas tuyas y las mías, todo eso entra dentro del proyecto de Dios. Por eso se dice en la Vigilia Pascual que feliz culpa la que mereció tal Redentor. O feliz pecado, sufrimiento, culpa, la que mereció tal Redentor. Señor, Dios mío, qué grande eres. Eres tan grande que sobrepasas nuestra pobre lógica. Jesús, gracias. Gracias, gracias. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.